Lelia Sosa, tucumana, docente, radicada hace mucho tiempo en Buenos Aires, pero es bien nuestra, bien tucumana, de Aguilares. Y viene a presentar este disco, el nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz por la invitación. Gracias por permitirme encontrar. Bueno, muchas gracias. Bueno, contame un poquito así de tu trayectoria. Bueno, ¿qué puedo contar? Que he salido alguna vez de la ciudad de Aguilares, ya conociendo algunos festivales, porque comencé desde la adolescencia a cantar. Y bueno, el camino de los escenarios me llevó hacia Cosquín. En algún momento gané Cosquín, fui revelación de Cosquín. Me trasladé ya a grabar mi primer disco como premio de haber ganado Cosquín en el 84. Luego quedé radicada allí en Buenos Aires y seguí por los escenarios. Muy pocas veces vine a mi provincia de Tucumán y ahora era el motivo de venir a presentar este nuevo disco. Desde el corazón. Desde el corazón, que es la primera producción que tengo como producción ejecutiva, producción independiente. ¿Cuántos temas incluye? 17 temas. Es un disco que me ha llevado tres años, una pandemia de por medio, pero que realmente está hecho desde el corazón. ¿Hay algunos temas tuyos? Hay temas míos, sí. Uno de ellos es seguramente el que voy a cantar dentro de un ratito. Y otro es el himno que se ha elegido en Mar del Plata para un festival muy importante que se hará la semana que viene también, que ya lleva muchos años, que es la Fiesta Nacional del Emprendado. Y para mí es un verdadero honor, siendo tucumana, que un tema de mi autoría sea el himno del Festival de Mar del Plata. Ya está en todas las plataformas digitales y, por supuesto, en Alma Music. Le mandamos un beso a Gonzalo Zoraire, gran compañero, colega y gran productor artístico. Bueno. Gran profesional. Gran profesional. Lelia, todo suyo. Dale, muchas gracias. ¿Cómo podría cantarte tucumana sin nombrar? Un ensalura, esa que alta Tatahualpa sabía siempre alumbrar. En noches de camarganta, subiendo por la Cherá. Quiero llegar a tu sur, casi al pie de tus montañas Donde la hermosa Aguilar es, con sus ingenios te canta En noches festivaleras, cuando culmina la zambra Cuando mi ciclo termine, quiero ser parte de tu suelo Volverme Pachamamba, y bendecir a mi pueblo Con el fruto de la caña, para endulzarle los sueños ¡Sambita Tucumana! Siento orgullo de mi tierra, de mi bello Tucumán Corazón de mi país, donde nació la libertad Allí la selva se mezcla, con el río y lo ancestral Entre tus ruinas quilfenias, todo vuelve a renacer Y esa tu lengua cacana, sepultada en el ayer Hoy vuelve el son de mi alas, que el viento trae otra vez Cuando mi ciclo termine, quiero ser parte de tu suelo Volverme Pachamamba, y bendecir a mi pueblo Con el fruto de la caña, para endulzarle los sueños Bien nuestra Te canto Tucumán Bravo Lilia Sosa, de Aguilares, radicada en Buenos Aires Gracias, Lilia Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Hasta la próxima oportunidad de tenerte, ¿no? Gracias ¿Vas a estar actuando este fin de semana? ¿Vas a estar en la misa criolla? Sí, en la misa criolla ¿En el Cadillal? En el Cadillal, a las 17 horas Muy bien Los esperamos Gracias